Saludos amigos y amigas. Hoy voy a ver un vídeo que tiene el título México hace enojar a Estados Unidos con nuevas fábricas de autos. Amigos, interesante noticia. ¿Por qué México hace enojar a Estados Unidos construyendo nuevas fábricas? Realmente yo no sé por cuál es razón. ¿Puede imaginar solo que entonces los países, puede ser en Europa o países como Japón, quieren construir sus fábricas en México en vez de en Estados Unidos? Y gracias a esto México va a ganar mucho más dinero. Pero realmente yo no sé las razones y en este vídeo vamos a conocerlas. Y amigos, este vídeo uso del canal Auto Car Network y es un muy muy buen canal con muchos interesantes vídeos. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal. El link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. Estados Unidos está haciendo bastantes movimientos porque tiene muchas molestias con respecto a las actuaciones que está haciendo México. ¡Exacto! Y quiero decir que México está abriendo un montón de nuevas fábricas de autos de marcas norteamericanas. Así como escuchaste. A norteamericanas. Se está apostando y también Hyundai, Kia y muchas marcas japonesas. Pero lo más interesante y lo más preocupante de todo es que Tesla, así como escucharon. Tesla. Ya abrió una... Ah, verdad, verdad, verdad. Elon Musk quería construir una fábrica más grande de América Latina en México. Quiere construir, como recuerdo, en Nueva León, cerca de Monterrey. Quiere construir esta fábrica, esta planta gigante. ¿Pero por qué Estados Unidos está quejándose de esto? Yo no sé. Gigac fábrica, como ellos lo llaman, México. En una de las regiones más desarrolladas para el tema de la fabricación de vehículos. Porque recordemos que los marcas de autos no necesariamente crean los vehículos ahí, sino más bien los fabrican. La mano de obra, los impuestos, los sueldos. Se quedan en México muchas veces y dejan a Estados Unidos de lado. Pero hay una razón muy simple, muy básica y muy directa de por qué México es un país mucho más atractivo para fabricar autos que Estados Unidos. Porque podemos encontrar que en México hay sueldos más baratos, gente muy preparada, técnicos, mecánicos y, por supuesto, buenos trabajadores. Estos preparados con años de experiencia que simplemente cobran una facción del sueldo de lo que cobran en los Estados Unidos por fabricar el mismo auto. Y además también el tema de que México esté entre Estados Unidos, Canadá y toda América Latina lo hace también un punto muy importante y crucial para que las importaciones y exportaciones también sean más económicas. Porque también, no solamente que los fabricantes de vehículos sean más baratos en México que en Estados Unidos, sino que también los costos de importación, exportación, importación de productos, piezas y todo lo que hay que hacer es mucho más barato en México que en Estados Unidos. Entonces es que es importante saber que México tiene una gran ventaja natural y, sobre todo, también estratégica con respecto a los Estados Unidos en cuanto a fabricación de autos y, en verdad, de un montón de cosas más. Pero Estados Unidos, junto con el gobierno de Joe Biden y, en verdad, todos los gobiernos que han venido antes, durante y después de estas épocas han tratado de ver la manera de sacar las fábricas de México y llevarlas de vuelta o, por primera vez, a Estados Unidos. Porque sí, hay fábricas estadounidenses de Hyundai, Toyota, Kia, Tesla, claro que sí, eso nadie lo puede negar. Pero cada vez más también están viendo la manera de fabricar los autos en México. Existen unas empresas estadounidenses que tanto les gusta la mandadora mexicana que fabrican los autos en México, luego regresan a los Estados Unidos para venderlos y esto al gobierno los tiene, pero... ¡Ay, mirad, amigos! ¡Ay, mirad! Es por esto que Estados Unidos está comenzando a poner ciertos aranceles en fábricas de autos y, sobre todo, en los autos, los productos que son fabricados fuera de sus tierras, fuera de sus límites para los autos que llegan por barco, por avión o, inclusive, por tierra a sus tierras. Es decir, si tú fabricas un Tesla en México, vas a pagar más impuestos que en comparación a un Tesla que está fabricado en Estados Unidos. ¡Mirad, amigos! ¡Qué ley quieren hacer! Los esfuerzos es un auto estadounidense más barato que un auto hecho en México, porque no importa si le ponen muchos intereses, sigue siendo el auto fabricado en México mejor en términos económicos y de accesibilidad que el auto que viene de propio Estados Unidos. Entonces, ahí tienen un grave problema, porque no importa los esfuerzos, repito, México sigue teniendo una ventaja muy interesante, muy natural y muy orgánica en comparación a los vehículos fabricados en Estados Unidos. Y es muy, muy difícil y muy complicado ver que, pues, un auto norteamericano se ha vendido y que se ha fabricado en Norteamérica. Es cada vez más difícil y, realmente, cada vez más imposible, inclusive. Es por eso que, inclusive, los autos estadounidenses que llegan a América Latina, Chevrolet Tajo, Tesla Model 3 y todos los vehículos que vayamos a ver muchos de Estados Unidos aquí en América Latina, lo más probable es que hayan sido fabricados en México. Manadora mexicana, desarrolladores, ingenieros y todo mexicano. Y, por supuesto, esta cosa es muy, muy buena para la economía de México, que crecen las cantidades de las fábricas de autos en México y crece esta industria. Gracias a esto, mucha gente encuentra trabajo. Gracias a esto, los coches salen de México y hay mucha exportación a todos los países de América Latina. Gracias a esto, México recibe, recibe, recibe dinero y esto es súper padre. También se vuelven más grandes, más complejas, hay más inversión de cientos de millones de dólares. Y mientras estos cientos de millones de dólares pasan por los bancos norteamericanos de Estados Unidos hacia México, los gobiernos ya no saben qué hacer. El gobierno estadounidense está cabezón pensando cómo diablos hago para que ya no haya esta fuga de capital, sino más bien regrese y se invierta aquí. Es imposible porque el norteamericano en general está muy acostumbrado a que le pagues bien, le pagues mucho, que le pagues todos sus beneficios sociales en dólares, seguro de salud multimillonarios, sueldos gigantescos porque ellos cobran la hora. Entonces, ellos mismos están arrepintiéndose del más o menos esquema de trabajo que ellos han logrado después de tantos siglos, de ganar bien, de cobrar bastante la hora. En comparación a México, que todavía los sueldos no son tan buenos, pero aún así es un buen sueldo para el mercado mexicano y el mexicano feliz, pero es una fracción de lo que cobraría un estadounidense por fabricar el mismo producto. Es entonces que vemos cómo Estados Unidos y muchos otros gobiernos, inclusive el japonés, el europeo, están viendo la manera de que sus fábricas, de que las marcas de autos sientan más ganas de volver a su país o de no salir en primer lugar y fabricar dentro de su propio país. Sí, además en Alemania ya no producen muchos coches Volkswagen que ahora producen en México. Entrándonos en México, porque México tiene 200% más veces de fábricas de autos que Brasil. Así de grandes. ¡Wow! Eso no sabía. Pero sí, lo más importante y lo que hay que saber es que México está bajo siempre constante búsqueda, constante también escrutinio y hace enojar mucho a las potencias que han por años desarrollado sus autos y fabricados. Ver cómo es que México se roba sus plazas de trabajo, ver cómo se roban los impuestos, ver también cómo las fábricas enormes están siendo construidas en México y no necesariamente en los Estados Unidos, Europa y Japón. Es por esto que sí, todos los días es un nuevo reto para el gobierno y para la industria mexicana. Todos los días es algo más retador. Es, por supuesto, políticamente hablando, prácticamente un desafío diario. Es un reto, un desafío y siempre están bajo la mira. Es por esto que el gobierno mexicano tiene que hacer muchos esfuerzos, pero muchos, muchos, muchos esfuerzos en tratar de convencer y seguir manteniendo las marcas que ya tienen. Es por esto que sí, es muy buena la capacidad de fábrica de México. Sus operarios son de nivel mundial, sus ingenieros técnicos y mecánicos son de nivel mundial. No hay problema, ellos pueden fabricar autos excelentes. Si les das las piezas, les das los mantenimientos y, por supuesto, todo lo que ellos necesitan, pues van a tener una mano de obra buena, productiva, económica, barata y muy rápida. Cosa que en Estados Unidos pasa lo mismo, pero cobran unas 500 veces más. Para empresarios, sí, mejor construir una fábrica en México que en Estados Unidos. Muchos más y muchos más beneficios. En cambio en México, si bien el sueldo es estándar, es bueno, sigue siendo un sueldo de América Latina. No hay punto de comparación en sueldo de primer mundo. Y es por esto que, en verdad, a pesar de todos los esfuerzos que hagan todos los gobernantes del mundo para traer de vuelta sus fábricas, es muy difícil competir contra la competitividad orgánica, natural y llamémoslo pues también de suerte que tiene México. Cada día hay más fábricas de autos, cierran menos, cada vez realmente se transfieren las fábricas de una marca a otra cuando una ya no quiere hacer o no necesita tanto. O podemos ver como este último caso de Tesla que ha sido muy, muy sonado. La gente estaba a favor, la gente estaba en contra. Pero al final la empresa de Elon Musk decidió y terminó abriendo una de las más grandes fábricas en México. En México. En Tesla. Si bien hay un montón de otras, ya comenzó. Y esta es solo la primera. Por lo general Tesla suele tener un montón de fábricas en los países que son clave para el desarrollo y la distribución de sus vehículos. Y pues lamentablemente, y duela quien le duela y pese a quien le pese, Estados Unidos no es como un punto estratégico realmente para poder fabricar y vender autos. Una cosa es porque es caro y otra cosa es porque está un poquito aislado. En cambio México, como está un poquito más abajo, ya puede ser mejor el centro de distribución, los aranceles son menos y también la agilidad y su cercanía con el canal de Panamá le sirve bastante para poder llevar las piezas de los autos al Atlántico y a su lado del Paco. También. Es prácticamente perfecto el país. Cerca a Panamá, cerca al canal, barato los precios, barata la mano de obra, pero muy calificada y por supuesto también muy capaz. Y esto es lo que le arde a muchos países, a muchos gobernantes y por supuesto, a quien no. Y en México con el tren interociánico, también una oportunidad para la importación de todas las cosas. De vuelta esa mano de obra que se está yendo, simplemente traer de vuelta esa industria, esa manufactura que ya no está en el país. Es muy interesante lo que ha pasado, el fenómeno mexicano de la fabricación de autos, que inclusive los países y los gobiernos más grandes del mundo no tienen la más mínima idea de cómo afrontarlo, de cómo poder hacer algún tipo de competitividad. Pueden hacer aranceles para los autos importados, pueden bajar los precios, pero nunca al nivel de México. Y es por esto que México es tan atractivo y es por esto también que le molesta tanto a los gobiernos de Europa, Asia, pero sobre todo al gobierno de Estados Unidos. Amigos, qué interesante video, muy, muy interesante análisis. Y realmente, solo yo creo que el gobierno de Estados Unidos está enojado de esto. Pero los empresarios de las marcas estadounidenses como Ford, como Chevrolet, como Tesla, todos los empresarios quieren construir estas plantas, quieren construir estas fábricas, especialmente en México, porque para ellos puede ser más económico y además para México también es muy, muy bueno, porque gracias a estas fábricas, gracias a estas plantas, hay muchos lugares, muchos puestos de trabajo donde la gente puede trabajar, encontrar buen salario, porque empresas estadounidenses pueden pagar muy, muy bien. Y también es muy, muy bueno para la economía de México, porque también hay beneficios para el gobierno de México. Sí, los empresarios de Estados Unidos quieren construir estas plantas en el territorio mexicano, por eso ellos van a pagar todos los impuestos para México y claro que es muy, muy bueno para la economía del país. Y amigos, qué ustedes piensan sobre este tema, sobre el tema de construir plantas de los coches en México en vez de en Estados Unidos. Amigos, yo quiero saber sus opiniones abajo de este vídeo. Y amigos, muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa la icona de la campanita y nos vemos, amigos.